Cuando vino a Nazarenos, nadie quería ir porque decía la Palabra de Dios y ¿qué es eso? Pero después fuimos entendiendo, fuimos aprendiendo la Palabra de Dios. El pastor mismo, en su tiempo libre, en vez de estar descansando, viene a estar con nosotros, que eran igual. Entonces éramos unos tres, cuatro jóvenes solo para ir a comer y escuchar unas dos palabras de Dios y ya irnos. Tenemos ahora un propósito, que es ser futbolistas profesionales, que tenemos un propósito con Nazarenos, que es ir creciendo. El sueño es ser futbolista, creo que Dios está sembrando eso en mí, esperando con la gracia de Dios, sé que lo voy a cumplir. Para mí, sencillamente, es una forma de involucrar la Iglesia con la comunidad donde vivimos. Creo que la Iglesia tiene que entender que está en las esquinas, en las calles, que está en los parques. La Iglesia de Cristo camina. Trabajar con niños y con adolescentes hasta los 16, 17 años, donde se forma su carácter, eso hace que nosotros podamos tener una sociedad que realmente valga la pena. No puedes cambiar a alguien solamente por lo que tú dices. Es el poder de la Palabra de Dios que cambia las vidas de las personas. Dios ha cambiado porque la Palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en ellos para ser nuevas personas. En darles amor, en darles cariño. Que las abraces, que les digas, estamos aquí, no te preocupes. Y ellos empiezan a ver, ah, alguien se preocupa por mí. Ya hice mi labor social y no solo se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo es el que está moviendo en medio de todo eso. Y eso es gracias a que nos dejó su Palabra para poder estudiarla. Es nuestra responsabilidad enseñarles del amor de Jesús. Que conozcan a ese Cristo lleno de amor, de gracia, a la vez de firmeza, pero de gracia. De un Jesús que juega básquet, de un Cristo que juega fútbol, de un Cristo que le lleva un bocado de agua, una galleta. Aunque no podamos cambiar el mundo, podemos empezar por el lugar en el que estamos, el que nos rodea, con los niños que tenemos.